google pixel 7 en 2024 será que vale la pena todavía sí o no debería comprarme el 8 debería comprarme el 6 pro quédate un poquito más y te comento que este dispositivo lo usé por unos días luego de estar usando el google pixel 6 pro como mi dispositivo principal y tengo que decirte unas cuantas cosas todos sabemos en el mundo de los píxeles esencialmente en el pixel 6 en adelante que las mejoras en cuanto a la cámara han sido muy pocas google se da el lujo de que los usuarios de los píxeles te dicen vale la pena cambiarse del 6 al 6 pro te dicen no a menos que quieras zoom pero entonces te dicen vale la pena cambiarse del 6 pro al 7 no porque vas a perder el zoom entonces te dicen vale la pena cambiarse del 7 al 7 pro y te dicen no porque entonces lo único que vas a tener es zoom y así sucesivamente pero más allá de esto hay ciertos detalles que debería saber que he encontrado lo diferente en este al 6 pro la diferencia principal que he visto en la parte del sumo obviamente es su calidad de pantalla que en este es un poco más reducida que en el 6 pro no sé a qué se debe eso de ser porque el 6 pro el pro es la gama premium digamos de la marca pero también este tiene a favor que las dos cámaras tanto la frontal como la trasera graban a 4k 60 fps de hecho si te fijas ahí estoy grabando con el google pixel 6 pro entonces cuál es el boom de este dispositivo en caso de que quieras tenerlo porque ya de paso te digo que al igual que todos los demás usuarios pixel te doy la misma recomendación este equipo es muy recomendable en pleno 2024 de hecho 2025 y sinceramente no veo la razón por la cual irte de este al pixel 8 si es que estás pensando cambiarte este equipo yo se lo recomiendo a personas que le gustan los dispositivos compactos así de tamaño que lo puede manejar con una sola mano además también cuenta con desbloqueo facial vamos a ver si lo agarra aquí aquí lo agarró que funciona bastante rápido la huella en este la diferencia del 6 pro y del 6 yo me la encuentro que funciona con menos fallos no he tenido literalmente fallos en esta en este apartado el manejo de batería pese a que redució un poco significativamente es bastante decente en este equipo tomando en cuenta que éste tiene menos resolución de pantalla que el 6 pro también es a 90 hrs y también este cuenta con el tenso el 2 que ya si hay unas mejoras significativas todos saben y lo que no lo saben deben saberlo que el pixel 6 pro a veces le da un poco de calentamiento es como que se calienta así de repente pero eso no afecta en nada a su desempeño así que pixel 6 pero un pixel 7 recomendable en 2024 claro que sí 25 también y 26 también yo creo que el pixel sigue dando demasiado en su dispositivo y lo logra a través de sus actualizaciones más que de hardware porque ya decide de por si ellos tienen un hardware bien decente en más significativamente en cámaras que en cuanto a potencia bruta así que si te lo estás pensando comprar del en 2024 y lo encuentras a un precio de menos de 300 dólares creo que sería la mejor compra que puedes hacer obviamente si está liberado en este 2024 chao